¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Sabemos que estamos en Navidad y muchos nos dicen que no lo intentemos en este momento. Pero esto no se trata del oportunismo político, se trata de la necesidad. Y puede ser diciembre, puede ser cualquier fecha del año, pero cuando hay saqueo, cuando hay muerte, cuando hay represión, la dirigencia política está en la obligación de reaccionar. ¡Denuncia! ¡Denuncia! Y exigir que el responsable de este colapso político, económico y social que se llama Nicolás Maduro, abandone el Palacio de Miraflores y en Venezuela haya libertad, en Venezuela haya justicia y en Venezuela especialmente haya oportunidades para más jóvenes. Que les quede muy claro, este pueblo nuestro está absolutamente desesperado y decidido porque el hambre no espera. Porque la violencia que se ha convertido en político de Estado ha desgarrado los hogares de los venezolanos y llegó el momento cuando dijimos ¡ni un día más!